Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos en Almería en un conflicto con la empresa Alsa desde Onda Barricada en acción. Venimos a determinados conflictos y en este caso nos ha tocado aquí. Hay una reunión muy importante allí que la van a ver ustedes, allí en esa oficina de allí arriba. Están ahora mismo reunidos a ver si se soluciona y se desenquista la situación. Bueno, parece que ya ha terminado la reunión de la CGT, de los trabajadores con los responsables del Grupo Alsa. Vamos a intentar a ver cuál ha sido la resolución. Vamos a preguntarle y por fin podremos saber en qué se ha quedado. Y Onda Barricada, como siempre, aquí estará para informar a todos nuestros oyentes. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que contar. Muy buenas. A ver si nos podéis contar para Onda Barricada en qué ha acabado todo. Bueno, pues... Lo primero, para que la gente te conozca. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Luis, soy delegado del Comité de Empresas de NET Continental aquí en Almería. Muy bien. El que está a mi lado es Jesús, delegado de personal de ADRA. Ajá. Y hemos tenido una reunión con la empresa por el tema de los servicios, ERTE, todo el tema que lleva el COVID. El problema más gordo que hay ahora mismo es la situación de los ERTE, los compañeros que no están trabajando. Y es un problema en donde las administraciones, ya sean ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, todo lo que es el tema de transporte público, se tienen que implicar a la hora que pongan los servicios que había anteriormente en la pandemia del COVID. Somos conscientes de que las empresas, las multinacionales, ahora mismo las concesionarias de las líneas, están teniendo pérdidas o, digamos, no tantas ganancias como tenían antes. Pero también somos conscientes de que es un servicio público excepcional. Si todos los partidos políticos, administraciones públicas, están diciendo que hay que ayudar a la España vaciada, a aquellos pueblos donde hay menos población, lo que nosotros entendemos es que no se puede discriminar a los pueblos en función de la población que tienen, sino que hay que ayudarles a la hora de que esa población pueda acceder a servicios públicos, ya sean tanto de médicos, universidades, escuelas, lo que sea. Para lo cual, lo que se estamos reivindicando es que las administraciones públicas se comprometan a esos servicios públicos que tanto defienden, ayuden a las empresas a poder gestionar esos servicios públicos. En cuanto a la reunión que hemos tenido con la empresa, bueno, con la empresa se ha comprometido a aquellos trabajadores que estén en una edad próxima a jubilaciones a hablar con ellos. Previamente nosotros se lo tendremos que comunicar a los mismos. A ver si un buen entendimiento se pudieran prejubilar, ya sean personal de taquilla o personal de conductores, siempre y cuando tengan una edad de unos 35 años de cotización y demás. Eso es cuestión ya particular de cada uno, asesorados por los distintos sindicatos o por nosotros mismos en aquellos que tengamos afiliados, ¿no?, o aquellos que quieran consultar. Y por otro lado, pues aquí tenemos al delegado de prevención de riesgos laborales del centro de ADRA. Sí, y bueno, pues le hemos solicitado a la empresa que ya llevamos tres o cuatro meses con el tema este del COVID, que es un tema que esto no va para dos días, que esto va para largo y que, bueno, que le hemos solicitado que la mampara para tener protección tanto a los viajeros como a los trabajadores. Y bueno, pues esperemos que se pongan a la mayor brevedad posible por el bien de todos y poco más, ¿no? O sea, una reunión la consideráis provechosa, consideraos que ha sido un intento fallido, ¿cómo lo consideráis? La consideramos provechosa, siempre y cuando las partes, en este caso la patronal o la empresa, o hagan las gestiones oportunas. También es verdad que las administraciones públicas, porque hay cosas que dependen de las administraciones públicas, de los ayuntamientos se tienen que implicar más, diputaciones, consorcios de transporte y todo lo que es el tema de Junta Andalucía en tema de transporte. O sea, no se pueden abandonar los pueblos, no puedes estar diciendo que una España vaciada y por otro lado, dejar a los pueblos sin un transporte público, que es un transporte público que es esencial para los habitantes de esos pueblos. Entonces, los políticos de esos pueblos, ya sean concejales, tanto de la oposición como los que estén gobernando en los distintos ayuntamientos, se tienen que poner las pilas y luchar por eso. Lo mismo que se da dinero para campos de fútbol o estadio o esto, lo otro y demás, esto es un servicio esencial. Hay gente que no tiene medios o posibilidades por donde desplazarse. Posibilidades de desplazamiento. Entonces, no se puede estar, en vez de estar fomentando el transporte público, dándole ayuda, dándole lo que sea, que al fin y al cabo eso no es tanto coste, que la gente se vaya desplazando en transporte privado, que es lo que ahora mismo, al no tener transporte público, lo que se está haciendo. De acuerdo. Es decir, todo esto, una forma de solucionarlo sería, bueno, lo que está tan de moda, esta España vaciada, reivindicar que se deje de vaciar y hacer cosas. Vemos aquí también a Manolo Capa, secretario general de Almería, del sindicato aquí en Almería. ¿Vais a hacer algo como CGT, junto con los compañeros del transporte, para reivindicar que esta España vaciada esté un poco menos vaciándose a través del transporte por carretera? Hombre, del CGT Almería se intentará potenciar y darle apoyo a estos trabajadores del grupo ALSA, o sea, bueno, un ex continental, para intentar cubrir sus necesidades y evitar todo eso lo que está diciendo el compañero de la España vacía. Intentar generar un nexo de unión entre las capitales y distintos pueblos para la movilidad de la población. O sea, que esperamos que ALSA sea consciente de que tiene que hacer cosas, acudiremos a... A los distintos medios y haremos lo que haga falta para reivindicar esta situación. Bueno, esperemos que se cumpla todas las expectativas. Os deseamos mucha suerte desde Onda Barricada y, como no puede ser de otra manera, os brindamos nuestro apoyo para cualquier cosa que tengáis que brindar, que tengáis que decirle a la población, para que se lo podáis decir a toda la ciudadanía, a través de este nuestro medio, un medio de la CGT formado por hondarreños y hondarreñas que están dispuestos a escuchar vuestras reivindicaciones. Y aquí, desde Onda Barricada, nos despedimos yéndonos de Almería con, bueno, un sabor de boca que habrá que buscar que sea gustoso, tras escuchar las buenas nuevas que serán después de que nos reunamos con los distintos grupos políticos para que esta España vaciada deje de estarlo a través de la posibilidad de ocupar un derecho a la movilidad y de hacer que Alsa por fin escuche las reivindicaciones de los trabajadores, de sus trabajadores y trabajadoras, y que por fin esos trabajadores y trabajadoras que están en ERTE vuelvan a ser trabajadores en activo y trabajadoras en activo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esperemos que esto les llegue a quien le tiene que llegar. Y ánimo, compañeros, por todo el trabajo que estáis haciendo, tan buen trabajo que estáis haciendo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos desde Onda Barricadas, siempre en acción, en este caso nos ha tocado Almería. ¿Por qué hemos venido a Almería? Pues hemos venido a Almería sencillamente a ver a esta empresa, a Alsa, una empresa conocida por todos y todas que se dedica al transporte por carretera, una empresa que está aprovechando el COVID para hacer realmente barbaridades. Y estamos aquí porque hay una reunión, una reunión importantísima, y esa reunión importantísima hemos venido a apoyar al compañero, como se puede ver, y están reunidos, que nadie nos escuche, ahí arriba están reunidos. Bueno, pues aquí nos hemos venido y tenemos para entrevistar, para que nos explique, para que todos los oyentes de Onda Barricadas y los televidentes, porque ya recordamos que buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya nos veis hasta por YouTube. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro compañero... Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos. ¿De qué empresa eres? Yo soy de una empresa que pertenece al Grupo Alsa. Nuestra empresa es Autedia, que es la que se encarga del transporte en la zona del altiplano de la provincia de Granada. Muy bien. Y, bueno, ¿por qué estáis aquí en definitiva? ¿Qué es lo que estáis demandando, reclamando? ¿Qué es lo que estáis reclamando? Bueno, principalmente venimos a dar apoyo aquí a los compañeros y compañeras del transporte por autobús. Y, claro, venimos a reclamar y a hacer hincapié en el abandono que hay realmente en las líneas, en que el estado de alarma ya pasó, los ERTE siguen mucho en activo con mucha gente que está parada y muchas veces viajeros están abandonados a su suerte en pueblos donde el autobús prácticamente ha dejado de pasar. Bueno, y con el tema del COVID hay menos número, por lo que te entiendo, menos número de circulaciones de autobuses funcionando, ¿no? Exacto, exacto. Hay muchísimas frecuencias que se han suprimido literalmente y no se están paulatinamente reactivando. Esas líneas que se quitaron, pues, nada, parece ser que han desaparecido por completo y eso creo que es inadmisible. Hay un cierto abandono de un montón de usuarios del transporte que no se pueden mover y yo pienso que buscarán otras alternativas. Dejarán el autobús y buscarán otro tipo de alternativas. Porque la normalización, teóricamente, significa ir a la normalidad, a que la gente vuelva a montarse en los autobuses, pero si tienen menos autobuses, hombre, parece que los autobuses, en vez de que vayan menos llenos y se respete con esto del COVID, más distancia de seguridad, parece que van a ir mucho más llenos, al haber menos frecuencia, va a ir mucho más lleno y eso entendemos desde Onda Barricada, porque lo estuvimos charlando, entendemos que eso es un problema, no lo sé, tú me lo cuentas, porque vosotros conducís, la gente vendrá con su billete ya comprado, ¿no? Si es algo incierto lo que te digo, tú me lo vas corrigiendo, ¿vale? Te voy a corregir algunos aspectos, pero vaya, hablando directamente desde la capacidad que ya se autorizó a que los coches se pudiesen ocupar prácticamente todas sus plazas, pues, igual que se ha vuelto a esa cierta normalidad, pues, deberían de haberse recuperado los servicios que se habían suprimido y ya está. Si ya digamos que el distanciamiento social, pues, ha quedado en que hay que ir cada uno con su EPI, con sus mascarillas y sus distanciamientos y sus cosicas y sus geles y ya está. Lo que sí que vemos claramente es que nosotros, digamos que estamos sufriendo cierto estrés psicosocial porque tenemos una carga añadida a nuestro trabajo. Tenemos que andar vendiendo billetes porque, digamos que la empresa... ¿Eso no lo hacíais antes? Ojo, lo hacíamos, pero nosotros digamos que somos, operamos y somos agentes de venta en ruta, no en las cabeceras de las líneas, donde se dispone de una estación y de puntos de venta que ahora al grupo de empresa Alsa le ha dado por cerrar. O sea que las taquillas con todos sus taquilleros y sus taquilleras ahora mismo están, suponemos, en un ERTE, ¿no? ¿Indefinido? Porque no se sabe, porque mientras están cargando... Por llamarlo bien vamos a llamarlo ERTE, yo lo llamaría directamente un ERTE. Ajá. Sí, sí, yo pienso que hay un montón de taquilleros que ya no están porque yo no veo a compañeros que antes veía y no los ve. No los ve, solamente ve a una persona que está atendiendo las máquinas de autoventa y que intenta ayudar a algún ancianito, alguna persona que lleve algún tipo de descuento adicional y no sepa cómo aplicarlo en las máquinas y lo hacen de esa manera. Pero vuelvo a lo de antes. Nosotros, que igual vendía un billete de última hora porque el viajero había pasado el tiempo de venta en la taquilla o en la máquina de autoventa y tú lo vendías de última hora y accedía al autobús. Pero normalmente nosotros vendíamos en el coche la típica venta en ruta. Ajá. Y bueno, eso supone, porque si estáis vendiendo en origen algo que, bueno, no debería ser lo más normal. Estoy viendo y espero que se vea con la transparencia. Me voy a acercar aquí, nos vamos a acercar aquí a sacar una cosa porque es que, no sé, desde aquí que se está viendo, parece que no hay separación, ¿no? No hay separación. O sea, si estáis vendiendo billetes, no hay separación entre el conductor y la persona que va a comprar billetes, ¿no? No, realmente no. Eso es una barbaridad hoy en tiempos de COVID, ¿no? Sí. Cierto es que estamos en un riesgo constante. Estamos permanentemente expuestos y, a ver, ya ha habido compañeros que le han sancionado la empresa y tal, y le han abierto, le han intentado abrir expedientes, porque hay momentos del día que tú necesitas secarte un poco porque tú, debajo de la mascarilla, empiezas a sudar y más ahora en verano. Bueno, entonces, yo normalmente, lo que hago yo cuando voy trabajando en el autobús es que la primera fila sí intento dejarla libre de uso. La primera fila de asiento y a partir de ahí sí le recomiendo a la gente que se siente. Por eso, porque yo intento, yo circulamos sin una cabina que nos deje aislados del personal, o sea que estamos muy expuestos. Bueno, pues esto, ahora que vemos ahí ese autobús que acaba de llegar, también de alza, vemos ahí que, bueno, esto depende de la Junta del Consorcio de Transportes Públicos de Andalucía. Es decir, la Junta de Andalucía está aportando un dinero para que esto salga adelante, con una calidad y una seguridad y un servicio que, por lo que estás contando, no parece que eso sea así, ¿no? A ver, yo sé que desde la Administración muy recientemente ya se han adjudicado partidas importantes de dinero a las empresas concesionarias para que restablezcan el 100% de los servicios y se adapten a las nuevas circunstancias de la pandemia. Y es algo que vemos que no se hace, que no se recuperan servicios, que las medidas anti-COVID no se están llevando a cabo, las limpiezas tampoco, parece ser que hay carencia en limpieza y en desinfección de vehículos, y está todo. Y vuelvo a recalcar el tema de que la Administración, que la Junta de Andalucía ya ha asignado partidas importantes a las empresas para que restablezcan servicios y yo pienso que las empresas lloran, siguen llorando, que no hay beneficios, pero... Sí, y la Junta de Andalucía está mirando para otros sitios. Hombre, yo creo que eso es una verdadera barbaridad. Tenemos conductores en ERTE, otros trabajadores que están haciendo muchísimo más trabajo, o la Junta de Andalucía que mira para otro lado, incluso cuando eso supone tener 80, 90 días desde el inicio del COVID, que ya le ha dado tiempo en montar mamparas, tiene a los conductores con falta de medidas de seguridad, con falta de medidas de protección a la salud. Esto es verdaderamente una barbaridad. La reunión que se está manteniendo en estos momentos, ¿qué resultados se espera o para qué en definitiva y qué resultados se esperan? A ver, yo a nivel de la idea que yo tengo es que la empresa va a ceder muy poco en sus pretensiones. Ellos van a seguir manteniendo y aduciendo pérdidas, que llevan unas pérdidas y tal, y no van a conceder, pues a la plantilla van a conceder muy pocos beneficios, por no decir ninguno. Es lo que observamos hoy. Bueno, pues habrá que mirar cómo se hace para que la plantilla permanezca unida, para que permanezca segura, para que los autobuses estén en la cantidad suficiente, que la misma gente que se está montando en los autobuses no tenga peligro de contagio, que hoy en día parece que a determinadas empresas eso le importa poco. Así que desde Onda Barricada creemos firmemente que esto tiene que tener una solución. Y bueno, aquí hemos venido a ver esta reunión, a ver si se lleva a efecto, si lleva a buen puerto. Ya informaremos ahora cuando salgan los compañeros y seguiremos informando de lo que ocurre. Pues muchas gracias por tu aportación, ha quedado todo perfectamente claro. Compañeros. Venga. Y aquí seguimos esperando, los compañeros siguen esperando, y bueno, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues como hemos dicho, aquí en Onda Barricada vamos a traer a los protagonistas de la noticia, en este caso, conductores que, bueno, vienen a ver qué es lo que pasa en esta reunión del Grupo Alsa. En concreto tenemos a... Paco. De la empresa... Dos metropolitanos de Granada pertenecientes también al Grupo Alsa. Pues bueno, como hemos dicho antes en la introducción, venimos a ver el gran problema que existe aquí en el Grupo Alsa. Hemos venido a la estación y, bueno, nos han informado, nos habéis informado de que hay un problema gordo, ¿no?, en el Grupo Alsa. ¿En qué resumirías el problema? No, el problema viene ya del antiguo, porque tenemos un sistema concesional anticuado del siglo pasado, infrafinanciado, muy infrafinanciado, que se ha ido cargando poco a poco las empresas familiares que normalmente o tradicionalmente llevaban el transporte metropolitano en la ciudad de Andaluzas. Por ejemplo, en nuestro caso, eso lo ha aprovechado Alsa porque ha podido, simplemente ha podido hacerlo porque se lo ha permitido a la administración, esta administración y la anterior, da igual el color. Ninguno de ellos tiene una verdadera voluntad de solucionar el transporte, que pasaría, por supuesto, por unas empresas públicas de transporte, que son para que los beneficios recruten en los usuarios. Es algo que ya tenemos asumido que esto lo van a llevar siempre empresas privadas. Empresas privadas, que recordemos, su primer objetivo es obtener beneficios. Todo lo demás, sí, hacer un servicio público, pero su primer objetivo es obtener beneficios. Eso choca frontalmente con el espíritu del servicio público. Realmente nosotros no trabajamos para Alsa, Avanza o cualquiera de las multinacionales que están copando el mercado del transporte por carretera. Trabajamos para nuestros usuarios y nuestros usuarios son clases trabajadoras como nosotros, son obreros. Y obreros que tenemos que llevar muchas veces unas condiciones que no son las mejores. De cogerlos y llevarlos otra vez a su casa. ¿Cómo va una persona a su puesto de trabajo en un autobús que está atentado? Y más, ahora con lo que está cayendo con el COVID. No se puede hacer así, porque ya el viajero no ve el problema en Alsa o en Avanza o en la multinacional de turno, ni en administración. El problema lo ven nosotros y nos lo hace pagar a nosotros. Nosotros no queremos usuarios enfadados, queremos usuarios que vayan a gusto en su transporte público, que puedan usarlo. Y tenéis... Paco, disculpa, porque ha hecho mención una cosa que es importante, creo yo, es en qué se traduce ese enfado, porque estás hablando de usuarios enfadados, ¿en qué se traduce ese enfado? Ese enfado se traduce al montarse en el autobús. Ya van predispuestos, van predispuestos porque, claro, una persona que lleva a lo mejor esperando al sol, porque no hay ni marquesina en muchos sitios, en media hora, tres cuartos de hora, no está en las mejores condiciones de entrar, ni te va a sonreír, ni te va a dar los buenos viernes, las buenas tardes, entra enfadado ya. Y nosotros lo comprendemos, eso lo asumimos como parte de nuestro trabajo. Eso va en nuestro sueldo, no en nuestro salario, porque tenemos un compromiso con el servicio público. Y eso lo tenemos que ir tragando todos los días. Eso también tiene unos límites. Esos son unos riesgos psicosociales enormes. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué están enfadados? ¿Por qué están enfadados? Porque se supone que este servicio público, que está financiado en gran parte por la comunidad andaluza, por la Junta de Andalucía, debería de... Bueno, la Junta de Andalucía está pagando un dinero para que haya una serie de transporte, una serie de frecuencias. Se supone que eso debe estar respetándose, sobre todo cuando se habla ya de normalidad. ¿Eso se está respetando? Porque parece que hay un problema con eso, ¿no? Las multinacionales, como Arsa, como otras multinacionales, se están posicionando. Se están posicionando en el mercado. Se están posicionando ante las futuras concesiones. Nos daremos cuenta que concesiones como las nuestras, que llevan caducadas 4 o 5 años, van a salir al concurso. Entonces se están posicionando en el mercado para ver quién se lleva más parte del pastel. Se van a ir sobre todas estas crisis, porque esto al fin y al cabo es una crisis, siempre para que las multinacionales hagan unas políticas expansivas. Y ahora se están, dijéramos, aligerando peso, reduciendo gastos, para ponerse en una posición privilegiada ante otras multinacionales. Es competencia entre ellos. Me parece muy bien, es un sistema, pero que no lo paguen ni conductores ni usuarios. Si tienen que obtener sus beneficios, que esos beneficios vengan auditados. Que se audite a este último céntimo del dinero que reciben las empresas. Pero, porque no está auditado, eso no hay, o sea, el dinero público debería de tener transparencia, ¿no? Sí, sí, pero tienen miles de maneras. Para empezar, nosotros los conductores ni siquiera podemos consultar las condiciones de las concesiones. No sabemos las condiciones. Y no sabemos en qué condiciones van a salir las futuras concesiones. Porque si pasa lo que metemos, esto va a ser una medida de negro entre multinacionales y administración. ¿Se llenan la boca con la eficiencia, con la ecología, con el medio ambiente? No. Para empezar, si estuvieras verdaderamente comprometido, financiaría en condiciones el transporte público. Ya te he dicho, que tenemos asumido que no van a crear empresas públicas. Lo tenemos asumido, pero por lo menos lo que deberían de hacer es coger su responsabilidad. Ahora, si están, es decir, si están explotando un servicio público, tiene que ser un servicio público de calidad. Y lo que tiene que ser es sobredimensionado a la demanda. Ahora lo que están haciendo es ajustarlo lo máximo posible a la demanda. Ajá. Eso es, claro, un grave error. Porque tú, si al final te ajustas a la demanda actual, cuando vienen nuevos usuarios, esos no entrarían dentro de esa demanda actual. Exacto. Con lo cual, al final nos encontramos que faltan plazas de autobús y la gente opta por otro sistema. Que en el caso tan claro, sobre todo aquí en Almería, por ejemplo, que tenemos la estación cerrada porque se están haciendo obras y hay que coger un autobús precisamente para coger un tren, nos aboca a los coches, a los coches particulares. A vehículos privados. A vehículos privados, sí. Tengamos en cuenta una cosa. Yo he hablado con muchos usuarios que no he visto estos meses de aparecer por el autobús. Y el otro día me encontré, me encontré a una usuaria habitual de todos los días y me preguntó el primer momento, Paco, ¿cómo van los autobuses? Mira, y me lo he apuntado, pues, van llenillos. Oye, pues mira, yo es que ya me estoy bajando en el coche. No podemos, vamos a, con esto no es la normalidad, se van a perder muchos puestos de trabajo. Otros se van a convertir en teletrabajo. Lo que tenemos que hacer es atraer a nuevos usuarios, a usuarios que están cogiendo el coche todos los días y atraerlos al transporte público. Si esos usuarios ven que el transporte público está en los mismos atascos que su coche y que va como sardinas en lata, dicen, no, no, qué puñetas. Yo me sigo gastando dinero en mi coche y sigo bajando mi coche. Y cuando se dan cuenta de que una familia de cuatro personas, de cuatro, de cuatro, de dos hijos y una pareja, se tienen que gastar en dos trayectos de ida y vuelta ocho euros diarios, pues la verdad, refieren echarle ocho euros de gasoil al coche, pagar el parking y todavía incluso le sobra dinero para hacer un trayecto, a lo mejor que son, un trayecto de diez kilómetros o de quince kilómetros. Si de verdad quieren apostar por el transporte público, tienen que sobredimensionarlo a la oferta para que sea atractivo para los usuarios. Pues una cosa que me ha llamado poderosamente la atención es que siempre, claro, hablas de Alsa, Alsa es un grupo, hablas de multinacionales, pero, ¿y qué pasa con las pequeñas empresas de transporte? Porque siempre se ha hablado, no queremos monopolio, por ejemplo, del Estado, hagamos pequeñas empresas, pero al final parece que se convierte en un monopolio de grandes empresas, ¿no? Por supuesto, son un mecanismo de capitalismo, de acumulación de capital. El capital siempre tendría a agruparse en las mismas manos. Eso es, ya es para todo, incluso para el transporte. Nosotros hemos trabajado durante muchos años con una empresa familiar, que más o menos mantenía la calidad del servicio porque tenía que verle la cara a los usuarios día a día. Pero, claro, las multinacionales también lo que pretenden muchas veces es, digamos, deshumanizar el servicio, que el conductor sea una pieza más de la autobús. Nosotros, por el trabajo que tenemos, un área metropolitana que está muy cercana a la capital, son usuarios de todos los días con los suelos cuadros, tarde o temprano, pues, establecen una relación, una conexión con ellos. A lo mejor espera un poquito más la parada porque llega tarde. Eso es la calidad del servicio. Está claro que hay unos límites. Nosotros tenemos que aplicar un criterio de puntualidad y de hacer servicio al público. Pero esto es todo el multinacional lo que van a atender a desincentivarlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con los porcentajes de plantillas fijas. No es lo mismo que el conductor que conoces de toda la vida te coja todos los días, te lleva a tu trabajo y le puedes preguntar por algún problema, por alguna cosa, por horario. Se establece un vínculo entre usuario y trabajador. Al fin y al cabo, como ya te he dicho, nosotros llevamos a la clase obrera a sus trabajos. Nosotros somos los que madrugamos, los que nos quedamos hasta ahora interpretivas para servir a los que realmente levantan en este país día a día. Y queremos hacerlo en unas condiciones de dignidad. Eso las multinacionales quieren borrarlo. ¿Cómo? Con contrataciones, con precariedad, contrataciones precarias, pegando con conductores que están seis meses en una línea, seis meses en otra, y que realmente nunca cogen ese vínculo con el usuario. Y, Paco, una pregunta. Hablamos de condiciones laborales, ¿cuántas personas trabajan, si tú tienes esa información, cuántas trabajan en el Grupo Alsa y cuántas están actualmente en el EFRE? Bueno, no tengo las cifras, creo que eran dos mil y pico los que estábamos trabajando y, por ejemplo, no tengo las cifras concretas porque nos las mandaron, pero no sabemos a qué ritmo está incorporando a la empresa, a los trabajadores. Por ejemplo, en la nuestra todavía nos quedan tres compañeros. Claro, están usándolo para los ras costes en cosas como, por ejemplo, no hacer contrataciones para el verano, para hacer las vacaciones. Hay muchos compañeros, pues nos vamos a tener que fastidiar y coger las vacaciones pasado octubre. Son pequeños detalles que van acumulándolo y ellos con esos pequeños detalles hacen un gran beneficio porque recortan mucho gasto salarial. Ajá, y dentro de esos recortes me imagino que también habrá recortes. Por ejemplo, te pongo un caso que entiendo que pasa en otra empresa, no sé si aquí pasará, se os reconoce, porque vosotros tendréis horarios que no son de salir de una estación y llegar a esa misma estación en ocho horas, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un interurbano de corta distancia. Ajá. Entonces, nosotros hacemos recorridos, ocho recorridos al cabo del día. Ocho, según el tema del pueblo más cerca o más lejos del casco urbano, son más recorridos, menos, son entre seis y ocho recorridos completos al día. Claro, es un trabajo que casi se desarrolla en su 70% dentro del casco urbano. Nosotros no tenemos mamparas, no nos deja la administración poner mamparas. ¿Cómo? No nos permite interrumpar no está permitido. ¿Y la seguridad? La seguridad, pues la seguridad pasa por la responsabilidad individual de cada conductor. Pues bueno, vemos que los transportes públicos de Andalucía tienen, uno no, tienen muchísimos fallos. Habría que decirle a, bueno, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Transporte, había que decirle, pues sencillamente, que tome las medidas para que esto sea seguro, ¿no? ¿Te parece? Un inciso sobre la Consejería de Transporte. La Consejería de Transporte, en los últimos años, lo que se ha decidido ha sido focalizar todo sobre el metro. Está dejando demasiados recursos quizás en el metro, porque es atractivo y a la hora de los votos, atrae más votos. Pero no podemos olvidar que el transporte no solamente es metro o autobús, lo que se trata es de que dar un abanico amplio al usuario donde elegir y donde combinar transporte para que el transporte sea realmente rápido que los trabajadores no tengan que invertir una hora y media en ir a su puesto de trabajo. Eso es totalmente ineficiente porque no lo va a atraer al transporte. Hay que apostar seguro, con un valor seguro que es el autobús. Es mucho más flexible que el metro. El metro puede operar en sitios llanos. Más de un 4% de pendientes no puede superar. Hay sitios a los que no puede llegar. Sitios a los que sí llegamos en el autobús. No podemos pedirle a la señora anciana con 70 años y un montón de achaques que va el médico que baje a la estación de metro. Cuando pasa o pasaba el autobús fue casi por la puerta de su casa. Esa apuesta por una intermodalidad pasa por financiar en condiciones el transporte público por carretera. Aunque vayan los autobuses vacíos. Ya irán llenos. Envoler plataformas en condiciones que el autobús no tenga que comerse los mismos atascos que los turismos. Con unas paradas y unas marquesinas en condiciones. No vale que tengamos que seguir buscando a los usuarios en la sombra. Tengamos que seguir buscándolos en invierno cuando llueve en cualquier tejadillo escondido porque no no solamente revierte en nuestras condiciones laborales sino en las de ellos. En definitiva Paco creo y amigos y amigas de Onda Barricada Onda Reño y Onda Reña creo que queda claro con esta clarísima exposición de Paco que aún queda mucho por hacer dentro del mundo del transporte por carretera que la Junta de Andalucía tiene que meter mano aquí porque ya que invierte dinero para que los usuarios tengan un transporte de calidad que ese dinero no se convierta en un transporte de baja calidad de baja frecuencia que en definitiva es lo mismo y de mucho beneficio empresarial para esas grandes empresas para esas grandes multinacionales. Muchas gracias Paco y esperemos que la reunión dentro de un rato haya salido todo bien y podamos mejorar esto. Salud. Salud. Salud.